Hola, Maru. Hola, Ricardo. Qué gusto. Qué gusto. Ayer fue celebración de cumpleaños de una amiga que vive aquí en Berlín. Son una pareja de italianos que son lo mejor del mundo. Y entre los invitados estaba una antigua compañera de trabajo que estuvo en México y me estuvo mostrando las fotos de su viaje. Y no sé por qué ahorita, cuando ya llevamos hablando bastante tiempo hoy, dijiste una palabra que me encantó, que hasta la escribí. No sé por qué. Enchalada. Que siento que es como de la, cuando alguien, porque siempre es lo mismo, ¿no? Es cuando alguien escucha en un, estás fuera de México y alguien escucha que eres de México. Primero, ah, qué padre, ves narcos. Luego te preguntan que a dónde deben de ir cuando visiten México y luego si tienes un restaurante favorito. Y les intentas hablar primero que, ajá, narcos no es todo. Luego, recomendaciones de lugares para visitar. Lo dices que la comida auténtica es un mito de colonialismo. Y les dices que los tacos y las tortas no son todo. Y me encantó que la, como representación de, de, de experiencia, de como meterte bien en la cultura, es estar viendo. O sea, el desayuno no tiene que ser algo extravagante, sino es algo. Los, el huevo revueltos con frijol que comerías en. Sí. En tu casa. Ajá. Y esa fue la, no sé por qué escuchar enchalada me dio la, la misma sensación. Y la. De enchilada. De enchilada tal vez por eso, pero no sé. Creo que la, 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 la creatividad. Nuestro muy amigo de Diego y mío, Mikey, lo llamaría la, la picardía mexicana, el calor. Pero, eh, esta antigua compañera de trabajo sí tuvo la oportunidad de tener una, una experiencia enchalada de, de México comiendo, eh, huevos revueltos con frijol. Sí. Porque estuvo, fue la que se quedó en tu casa. ¿Fueron los holandeses? ¿Fueron ellos? No, esa es otra. Esa es una que yo no sabía que había ido a, a México y estuvimos, eh, hablando sobre, sobre eso. Ya. No, los holandeses igual tuvieron una experiencia cinco estrellas. Para referencia, escuchen los podcast previos de unos compañeros de trabajo que estuvieron, eh, se hospedaron conmigo en, en, en enero y se la pasaron muy bien, eh, comiendo demasiado. Cuando tú estabas de vacaciones en Mérida. Es correcto. Sí, estabas. Porque ahí estás en Berlín viviendo la vida. Y, y todo viene el enchalamiento a que tenemos un nuevo, eh, desde nuestro episodio pasado tenemos un nuevo sistema para protección de sonido en el cual con amplias tecnologías envolvemos con toallas, sábanas o lo que sea para reducir el eco. Mientras construimos nuestra cabinita, eh, que ya el otro día estaba viendo un, un amiga muy querida, Aida Ramírez, que ya se hizo su cabina de grabación y sonido. Bueno, mientras nos hace, construimos una, sí, voy a hacer una, una en la casa. Le voy a preguntar al, a mi compañero de vida a ver qué le parece. Y hacemos una pequeña cabina de sonido para que podamos grabar en paz. Pero mientras hacemos eso, tengo como el equivalente a un pequeño chal sobre de la cabeza y el micrófono. ¿Por qué? ¿Hace la gran diferencia? Sí, nos vamos a reír de esto. Espero que lo que nos escuchen encuentre la gran diferencia, Ricardo, eh, pero bueno, ahí, ahí, ahí vamos en esto. Y aquí con, tú tienes noticias, yo tengo noticias, cuentas, cuenta que me estabas diciendo que viene un podcast nuevo. Cuenta bien. Diego, que está a cargo del, del, de producir, editar y estar revisando toda la parte tecnológica de, de este podcast. Eh, está en, en colaboración con, con Nerea, invitada, superestrella, elemento all-star de, de cookies, iniciadores y Alexandra, que antes estuvo por una temporada, tuvo un podcast que se llama El Podcast con X, nunca, no sé cómo decirlo, pero que era de mis podcast favoritos, no, o sea, no, no solo de los podcast en español, sino podcast en general, en serio de los podcast que más disfrutaba escuchar, pero terminó la temporada que si no han escuchado lo pueden, eh, revisar y, y creo que seguía, seguía existiendo ese espacio para, eh, conversaciones de, de, de este tipo, o sea, analizando un poco el, pues, las conversaciones que nadie quiere hablar así, de frente. Sí, sí, pero no, no, no con la parte de, de, de como talk show mañanero de eso, ¿no? Sino, en verdad, de, de una, eh, perspectiva intelectual de, ¿qué, cómo es la vida moderna? ¿Qué, cuáles son las consecuencias de, de, de estar en, en una, ajá, compartiendo con, con personas de diferentes estilos y lo, las dificultades que pueden venir y los, lo, lo provechoso que puede salir, salir de eso, ¿no? No estoy haciendo un buen trabajo de, para, para, para pichear el, el podcast, pero estamos grabando con un poco de anticipación este episodio, así que espero que cuando ya salga este, ya esté listo el, o esté a punto de salir uno de los nuevos, de, de los primeros episodios de este nuevo podcast de Nerea, con, eh, Nelly y Rosy, y, y, y que, que, el, el, el working title es irreverente. Es que las tres son, las tres son increíbles, las irreverentas se va a llamar. Sí. No son increíbles las tres, no te puedo decir quién es más chévere, de verdad. Sí, la verdad, me, me dijo, me dijo Diego que, que iba, que estaba trabajando en el sucesor espiritual del podcast, y, y me dijo, va a estar Nerea, y, y yo dije, yo con, con Nerea sería suficiente, o sea, no necesito más para saber que tengo que escuchar ese podcast, y luego me dijo, eh, que iban a ser Rosy y Nelly. A Nelly, la verdad, no, no la conozco en persona, solo con escucharla. Va a caer muerto de amor. Sí, ya escuché el episodio de prueba, y estuvo de invitada también una vez en el, en el podcast, y, y, y me encantó. Entonces, y Rosy también es la mejor. Haciendo pura cosa de valor y buena. Ay, qué bueno, estoy feliz, ya lo quiero escuchar ayer. Así que se apuren, se lo suplico. Sí, la verdad, que, 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 que bueno, que bueno, que bueno que se estén haciendo, eh, podcast es así, para, creo que, ampliar un poco. Siempre hablamos de escuchar estos momentos que son como, es, es el punto al que siempre regreso y regreso, que para mí los podcast que más disfruto son los que siento que son, que soy sentado en la mesa con personas que son casi mis amigos, y disfruto aún más cuando traen, no ideas, no, no son conceptos nuevos, sino experiencias de vida diferentes, con una perspectiva diferente, que no, no, no cambian siempre o seguido totalmente la dirección de mis pensamientos, sino le dan más forma, y eso me, me encanta, y creo que este irreverente va a ser muy bueno para eso. Ya quiero oírlo. Sí. Y bueno, pues ya, ya viene, esperemos que como estamos grabando con muchas semanas de anterioridad, estemos ya más cerca del estreno, cuando llegue lo que tiene que llegar. Si conocen a Nerea, a Rosy o a Nelly, y no ha salido el podcast, que le digan que, que lo están esperando. Que lo están esperando con anticipación. Y también el, 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 la próxima semana va a salir un, un episodio de prueba, de, de nosotros. En, en, en la pausa, como Maru está en su año sabático, en la pausa del, del podcast, grabó, no estoy exagerando, al menos 20 videos, eh, con, ya son, ya son 50. Suena, no, 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 creo que los que escuchan el podcast podrán decir que no es una exageración, son literal 50 episodios. Eh, eh, con las preguntas más frecuentes, creo. Maru, Maru dice, Maru aconseja, Maru seis, pregúntale a Maru, working title, está en proceso de cómo. Sí, no sabemos cómo lo vas a poner, sí. Pero ya he estado, Maru ya estaba compartiendo algunos de los, de estos videos en la página de iniciadores de, de Facebook y a través de redes sociales. Y en mi propio canal de YouTube. En tu propio canal de YouTube. Maru Medina Holman, sí. Ahí está. Y porque creo que hay, hay, hay un espacio, hay un espacio a llenar para este tipo de información en español con profundidad de, de, de experiencia y con, eh, empatía y relatividad para, eh, ese tipo de compartir enseñanzas y dudas de, de emprendedores. Y creo que no es un, no es un, eh, no más padrecito, es un complemento muy bueno. Y es en video, que es muy diferente, pero estábamos platicando y le dije a Maru que a mí, a mí me, me, me parecería una muy buena idea para que las personas que escuchan el podcast ya y no han, no le han dado la oportunidad a esos videos o no se los han topado por algoritmos y eso. Vamos a sacar la próxima semana un compendio de, de los primeros episodios de esta nueva serie de videos de Maru para que la escuchen de audio nada más. Muchas gracias, Ricardo y Diego, porque fue iniciativa de ustedes, yo no se los pedí, ni sabía que se podía hacer, pero les agradezco muchísimo este impulso a estos pequeños consejos que, como tú dices, no hay suficiente, no hay suficiente consejo en español aterrizado y tropicalizado para empresarios mexicanos y sobre todo no vienen de voces femeninas. Un poco haciendo el coro de las irreverentas. No, no viene, o sea, hay mucho señor inteligentísimo dando algunos consejos. Quiero ver a más mujeres y, como dice Gandhi, pues, sé parte del cambio que quieres ver, Chuli. Chuli. Por eso. Famosa frase de Gandhi. De Gandhi. Y entonces es por lo que comencé. Te digo, tengo un canal de YouTube, tiene siete suscriptores, pero poco a poco vamos a crecer. Y están en las páginas de iniciadores de Maru Medina, en Maru Medina Holman, y ahora en Padrecito Empresarial. Gracias a ustedes. Pero ya se están, tienes siete suscriptores, que no creo que sean siete, son más seguro, pero me consta que en Facebook se están moviendo mucho porque a la gente le gusta y están en una duración muy buena para las personas que están en redes sociales. Y que ven, creo que cuatro o cinco minutos, algunos se extienden un poco más, pero es de la duración perfecta que estás en el teléfono revisando algo, bueno para compartir, para temas específicos. Muy bien, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí ya están, han sido escuchados algunos de ellos, pues, dos mil veces, compartido muchísimas veces, la verdad hemos tenido buena respuesta. Yo siempre estoy atenta al comentario que dice, esto es una tontería, pues, ¿tú quién te crees que eres? Estoy así, pero como shush, como decimos aquí en Yucatán. Y no para defenderme ni para responder, ¿no? Sino más bien estando atenta de qué tal lo va a recibir la gente, pero parece ser que lo está recibiendo bien. Ya salieron los primeros ocho y cada semana estamos sacando un par. Qué bueno. Así que, muy felices. En tema no relacionado, antes de que avance un poco más, en tema no conectado con esto, ¿ubicas al escritor Juan Dilloro? No. ¿Es un escritor mexicano de la Ciudad de México? ¿Villoro con de griega? ¿Villoro con de chica? No, y latina. Villoro. Bueno, es un escritor que, María José Evia, que mencionamos en el episodio pasado, siempre la recomendaba mucho. Y cuando ella dirigió, llevó un club de lectura en Cairo, fue de los libros que estuvieron ahí, 8.8, el miedo en el espejo, me parece, acerca del terremoto de Chile de hace unos años. Bueno, es un escritor de crónicas buenísimo y desde hace unos años había escuchado, él, su abuela materna es de Yucatán y él, uno de sus primeros libros, cuando en el año que Diego nació, en 1988, pasó una temporada, varios meses en Yucatán, como una parte, él nunca había estado en Yucatán y hizo una, como una, nunca había escrito una crónica de viaje y escribió Palmeras de la Brisa Rápida. Lo terminé de leer hace unos días, estaba aquí asentado, me lo regaló mi papá hace año y medio, creo, estaba sentado esperando ser leído. Y muy rico, o sea, creo que a mí es de los subgéneros de literatura, sí. A mí las crónicas de viaje me gustan mucho y creo que un libro escrito prácticamente en el año en el que yo nací, por un escritor que cuando lo escribió tenía casi la edad que yo tengo ahorita. Sí, porque tiene 62 años. Lo escribió hace 30, 31 años. Me encantó la perspectiva y claro, o sea, es un libro y pasó seis meses y mi papá dice, ah, es que no, no, no. O sea, obviamente no llega. ¿Qué dice tu papá? ¿Que no lo describe, que no describe bien a Yucatán? Le pareció y concuerdo con él. Algunas partes se sienten muy superficiales. Él hace, o sea, es en teoría una crónica de Yucatán, pero viaja, o sea, está creo que seis meses, de los cuales cinco meses, tres semanas y seis días más o menos, está en Mérida. Y hace un tour fugaz por Chichén, Ruta Puc, Loltún, Celestún, Río Lagartos, etcétera, que se siente demasiado apresurado, la verdad. Está interesante leer sobre esos lugares hace 30 años. Yo no los viví como estaba en ese entonces, o sea, menciona a Loltún como una atracción que está empezando, cuando ahorita es, es, no sé, no he ido en mucho tiempo, pero desde hace ya varios años ya era algo súper bien establecido como atracción, como destino turístico. Y muy padre, o sea, si tienen la oportunidad, están en una edición de este editorial que no me acuerdo el nombre. Pero lo vas a poner en los links. Sí. Y muy bueno, para los escuchas que nos escuchan de Yucatán y vivieron en esas épocas, me gustaría escuchar qué les parecen esas, las observaciones que hacen. Y para los que nos escuchan fuera de... No nos dejes así picados. Dinos un tipo de observación que hace. Más que observación de la vida que sí hace, lo que me gusta mucho es como él logra conectarse muy bien con personas que han vivido mucho tiempo en Mérida y rescata personajes que la verdad yo no sabía mucho. Por ejemplo, él viviendo en Mérida escuchas mucho del torneo de ajedrez Carlos Torres, repito, y yo sabía el nombre, pero nada más. Y un capítulo está dedicado a él y lo pone el Juan Villor. Carlos Torres, repito. Juan Villor es un escritor muy creativo, inventivo, y lo pone como si fuera... Y lo escribe ahí en el capítulo. Dice, esto sería como una película de Hollywood. Y lo va poniendo como... Escribe, esto es la primera escena, no sé qué, lo hablaba y va cambiando. Y va siguiendo la historia de este ajedrecista muy famoso de Yucatán que dejó de jugar de la nada. O sea, llegó hasta el tope tope y de pronto dejó de jugar. Y se fastidió. Y muy interesante, creo. Además de rescatando muchas partes de... Que siguen siendo parte tal vez de la mitología yucateca, de lo que significa ser yucateco tal vez, pero... Pues escrito hace 30 años. Entonces, palmeras de la brisa rápida, por si lo quieras. Palmeras de la brisa rápida. No es algo que a mí me llame la atención, pero por disciplina lo voy a buscar y lo voy a leer. Dale. Porque, fíjate cuando... Y no porque me agreda que alguien haga una crónica, porque eso sí yo encuentro chistoso. Cuando alguien hace una crónica y la gente, ¡ay sí, pero no es así! Ese es su punto de vista. Pues sí, efectivamente es su punto de vista. O sea, cuando incluso cuando enseño o estoy dando clase en uno de los videos que acabas de mencionar, sí, esto es como yo lo veo. No te puedo yo decir cómo ven los otros las cosas. Solamente te puedo decir cómo yo lo veo. Pero no intento, y creo que Villoro tampoco y los escritores tampoco intentan decir, así es, sino más bien, así lo veo. Sí, el escritor pone muy claro que, o sea, la idea no es escribir, no es una guía de turistas de Yucatán, ni una versión absoluta de lo que significa, o lo que era Yucatán a finales de los ochentas, sino es la historia de un escritor del centro de México que decide visitar la ciudad de origen de su abuela y saber por qué pasó, por qué ella era como era y las conexiones que tenía con el lugar. Y esa parte está muy buena. Está padre, la voy a buscar, lo prometo. Dale. Y hablando de las cosas que nos deben de ocupar en este podcast, empresariales, lo que pasa es que nosotros estamos dirigidos a empresarios que les gusta la variedad de la conversación, los tópicos y los temas, porque saben que es importante para ser un buen líder estar ocupado de varias cosas. ¿Es correcto? Ajá, así es. Entonces, pues estábamos, les estaba yo preguntando antes que habíamos grabado un capítulo acerca de los jefes que no quieren ser jefes, de los jefes que no quieren ser jefes, de los jefes que no quieren ser jefes. Y porque curiosamente he estado hablando muchísimo de esto últimamente, ¿no? Con toda esta idea de las organizaciones horizontales y los organigramas horizontales y que todos somos un equipo y coordinamos y esto, yo no creo que sean malas ideas. Lo que siempre vivo insistiendo es que alguien, alguien tiene que tomar la responsabilidad de ir dirigiendo. A veces siento, a lo mejor la gente, a lo mejor me estoy expresando tan mal que la gente piensa que estoy diciendo que tú tienes que ser un jefe autoritario. Así es, dictador donde no vas a escuchar nada y se va a hacer tu santísima voluntad y se acabó. Y nunca es esa mi intención. Obviamente, si tú piensas que las personas que están trabajando contigo carecen de sentido común o inteligencia y que tú tienes que hacer el micromanagement, pues sí, sí estaría terrible. O sea, yo no estoy abocando por eso, ¿no? Estoy específicamente, ni siquiera estoy hablando de designar los objetivos, de ver probabilidades, oportunidades de venta, oportunidades de crecimiento. No, estoy hablando en lo específico de cómo le cuesta a la gente que es jefe, que es líder de una empresa, cómo le cuesta pedir cosas de una manera clara y precisa a la hora de que necesita la colaboración del equipo. Cuando estoy dando clase o estoy conversando con alguien y me preguntan, pero tú me dices que yo pida esta cosa o que la pida a tal hora o que la pida de esta manera, en este formato, pero y si me contestan, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. La verdad es que yo me quedo un poco como de a cuatro, me quedo un poco confundida porque me quedo pensando, ¿tengo yo en mi equipo de 50 personas alguien que me contestaría una cosa así? y me doy cuenta de que falta muchísimo por hablar y remediar y componer en la empresa de esta persona que me está preguntando esto, ¿no? Porque mi primera pregunta a ellos es, ¿por qué alguien que es tu subordinado te está hablando así? No sé si, tú ya no eres jefe, pero fuiste. ¿Qué, qué, tuviste alguien alguna vez que te respondiera, pues esto no lo voy a hacer? No, creo que, no con esa actitud, o sea, creo que, regresando un poco a la parte del inicio de lo que estabas diciendo, creo que para una posición tan idealizada como ser jefe, que hay mucha gente que quiere ser, ser jefe y dueño, al final no se piensa mucho ni qué conlleva ser jefe ni cuáles serían las mejores maneras, ¿no? Dice, mencionaste, me gustó que lo dijeras, que no piensan no solo en no querer decir las cosas, sino cuál sería la mejor manera de decirlo para que funcione, ¿no? Y creo que la parte de cómo respondería a alguien es un problema que viene un poco antes en la situación, ¿no? O sea, si no tienes sistemas de contratación bien establecidos o parámetros que vengan de lo que a ti te importa, de los valores, del por qué, de tu vocación, las personas que vas a estar contratando no van a reaccionar de maneras de las que no esperarías, ¿no? Sí me pasó a veces que le decía a alguna persona algo y me decían que no les parecía, pero siempre salía de una actitud de diálogo, tal vez, y la gran mayoría de las cosas, como siempre ha sido intentado yo explicar de esta situación, o sea, lo que cuando alguien te dice algo en tu empresa que a ti te parece que no es necesario, es importante tomar una pausa y pensar que tal vez eso se está haciendo, es probable que se está haciendo por una situación que sale de una perspectiva un poco más amplia en la que tú estás. Si tú estás en la cocina y alguien te dice, oye, hay que medir todo de cierto modo, tal, tal y tal. Y tú estás en la cocina siempre y dices, oye, ¿sabes qué? Es que 25 y 27 gramos es lo mismo al final, es X, ¿no? Pero si estás considerando que esto para partes de control, de contabilidad, de estandarización y todo, tiene mucho sentido y de costos, tiene un impacto muy fuerte, pues no vas a valorizar la importancia que tiene, ¿no? Entonces, para mí, diría por suerte, pero también por preselección, tal vez, los comentarios que había en su mayoría siempre eran de, no, sí escuchaba un porqué, pero no era un porqué de un hijo adolescente. Grossero. Ajá, que te decían, ¿por qué? Era más, o sea, de, oye, ¿por qué estamos haciendo esto, no? Lo que estamos haciendo, sí. Y, y ya. ¿Pero te acuerdas, por ejemplo, como qué cosa pedías? Sí, a mí, a mí me gusta mucho el, el, el orden y que las cosas estén exactamente en su lugar. Y, eh, llegaba a tal vez, por ejemplo, yo, yo estudié ingeniería industrial en, en la universidad y algo que me encantaba de ingeniería industrial era la estandarización absoluta y hasta pintar la silueta de las cosas en el lugar en el que deben ir. Entonces, por ejemplo, hasta la, en el cajón del escritor, del mostrador, la, la engrapadora había una silueta. Ya. De dónde, dónde debía ir exactamente. Y, y una, una conversación que pasaba seguido y ya después volví parte del, del entrenamiento o hasta un chiste les decía, sí, o sea, sí sé que abres el cajón y que tienes ojos y que puedes ver la engrapadora. Pero, si hay 15 cosas en el cajón y absolutamente todo está en su lugar, no puedo ni siquiera ver las siluetas que están pintadas. Pero si algo no está y yo abro el cajón, inmediatamente veo que algo está faltando. Y si solo fuera yo en, en la empresa, pues, ay, llevas tu, tu vida y tu orden como debe ser. Pero si es una rotación de varios turnos diferentes, de seis, ocho, diez personas que están trabajando en diferentes turnos, es importante tener esos atajos para poder llevar, llevar las cosas. ¿Y ya? Yo sí. Y además, para mí, eh, ha de ser un poco la edad, la vejez. Eh, fíjate que creo que también tiene que ver a quién estás, eh, comandando, ¿no? Porque me imagino que tú, súper joven, y mandando a gente súper joven, como que te cuestionaban un poco. Porque esto a mí, a la hora de que yo digo, eh, quiero esto, y no lo quiero porque se me ocurrió, sino porque ya pasaron muchos años donde yo ya determiné que es mucho mejor tener la silueta de la engrapadora a no tenerla, ¿sí? Y yo creo que al paso de los años, eh, ya no tendría yo tanto tiempo, paciencia de explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eh, pero al fin y al cabo, lo que, lo que yo siento, y a lo mejor estoy re mal, pero esto es lo que siento, es que si tu empresa, eh, no solamente es que esta es mi empresa y yo quiero que sean las cosas así, sino esta es mi empresa que da estos resultados, que da esta experiencia a los colaboradores, pero a cambio, yo quiero que las cosas sean así. Entonces, para tener estos resultados y para tener estos, cumplir con estos objetivos, para dar el servicio o el producto como yo quiero, tenemos que ir por esto, esto ya no se va a cuestionar. Tal vez ahorita hablando contigo, me estoy dando cuenta que sea también un poco de un tema de madurez, aunque también encuentro a personas de mi edad o hasta un poco más grandes o hasta un poco más jóvenes que temen dar instrucciones. Los oyes mucho en su diálogo, el por favorcito, si no es mucha molestia, en cuanto tengas tiempo. Y esto sí se toma, es literal, así se toma. Ah, si no es mucha molestia, pues sí es molestia, no va a tardar. En cuanto tenga tiempo, no tengo tiempo. Y luego nosotros no nos damos cuenta. Yo le contaba a alguien que en los primeros años, cuando yo estaba en la gran plaza, en las tiendas, había turnos que comenzaban a las 10 de la mañana o 9 de la mañana y salían 5 o 6 de la tarde. Y había otro turno que comenzaba a las 2 y terminaba a las 10. Y pues empezamos a ver que era preciso que los descansos de media hora de los turnos de la mañana tuvieran que tomarse apenas llegaban las de las 2 de la tarde e irlos acomodando en ese tramo de 2 horas. Y en las 2 horas siguientes, antes de que los de la mañana salieran, los de la tarde tenían que descansar. Y lo que yo hacía era decirle a los chicos, a los jóvenes, les decía, Patty, ¿por qué no sales a descansar ahorita? Y Patty me contestaba, no tengo hambre. O me contestaba, voy a salir dentro de media hora cuando le toque el descanso a mi novio también. O todavía no estoy cansada. O me voy a esperar un ratito más. Y yo me molestaba. No mostraba mi enojo. Pero pensaba, bueno, qué insolencia, qué desacato, qué falta de, pues no sé, de respeto a lo que está diciendo la jefa. Hasta que me analicé, debido a todos los análisis que los estudios y cursos y libros que estudié me hicieron ver. Y me di cuenta que en realidad ellos estaban contestando perfectamente bien a la sugerencia de mi pregunta. Porque no era una orden. Yo así lo decía porque no quería sonar muy ruda. Ahora, cuando yo me di cuenta que yo estaba creando este problema, empecé a cambiar la manera en que yo pedía las cosas. Los conté a todos, les expliqué que si no nos acomodábamos al horario, después todo el mundo corría, la gente no podía descansar bien, los cambios de cajero no se podían dar. Pues con el tiempo necesario había que correr, no se podía contar bien el dinero, la gente que tenía que salir a las seis salía tarde porque no había terminado sus cosas. Y empecé a poner un horario de descanso que todo el mundo tenía que respetar. Así que la que quería esperar a su novio, pues tuvo que hablar con su novio para decirle al novio, trata de salir a esta hora porque a esta hora voy a descansar yo. Y la que no tenía hambre, pues sabía que si no comía a esa hora ya no iba a poder comer a otra hora. Pero como todo lo que hablamos, el origen de este cambio vino de mí. Y lo que se escucha a la hora de que estamos hablando y que se están quejando los jefes es ¿por qué la gente no me hace caso? ¿Por qué mi empleado no me escucha? ¿Por qué no me sigue? ¿Por qué no sigue las instrucciones? Y muchas veces es eso. Pensamos que estamos siendo claros y firmes. Y que la gente debería de agradecer que usemos estos tonos tan conciliadores y que agradezcan que les hablemos así y nos sigan. Pero lo que pasa es que mucha gente piensa que realmente le estamos preguntando ¿qué le parece la instrucción? Y así es como responden. Entonces esto me ha llevado a hacerle ver a quien se queja de que no les están haciendo caso de que revise la manera en que está pidiendo las órdenes, las cosas. Hay incluso hemos hecho ejercicios donde se da cuenta el jefe de que a veces pide las cosas sentado desde su escritorio y él está en su privado y echa como que un gritito a la gente que ni siquiera lo está viendo. Entonces les digo, tú no puedes dar órdenes así. Tienes que llamar a la persona para que se ponga enfrente de ti y para los que todavía están desarrollando un poco de control y un poco de autoridad para ellos mismos, les sugiero que si tienen un escritorio, que le pidan a la persona a la que le van a mandar que por favor se siente y que ellos se paren para que tu cuerpo te ayude a sentirte con más fuerza y autoridad. Entonces no se trata de que grites, de que digas palabras altisonantes, de que amenaces, sino simplemente que tu cuerpo y tus acciones, tu tono de voz y las palabras que tú usas te ayuden a dar una orden con más claridad. A una persona sentada en mi escritorio, en frente de mí, ya sea que yo esté sentada, pero firme o parada, le digo, entonces sí, te apoyas las dos manos sobre el escritorio, que esa es una de las posiciones de poder, según Amy Cuddy. Esto lo estoy diciendo para la gente que le da pena mandar, que no se siente muy cómodo. Entonces te apoyas y entonces sí, ya le dices a la persona por su nombre. Nadia, te voy a suplicar que esto esté aquí, las chequeras no están cuadrando, quiero que revises de tres meses atrás y me des el resultado y me gustaría verlo mañana a las 10. O sea, tiene uno que decir qué es lo que quiere, por qué lo quiere y cuándo lo quiere. No somos precisos al estar pidiendo las cosas y como no ponemos nosotros los tiempos, pues nadie se apura, pero además no es raro que nadie se apure. Si tú le dices a alguien, cuando tengas tiempo, échale un ojo a las chequeras, pues eso es precisamente lo que va a hacer. Cuando tenga tiempo, le echará un ojo. Pero no es eso tú lo que quieres. Tú quieres ver dónde están los errores, desde cuándo no cuadran, y quieres ver las empresas en frente de ti a tal hora, para que tú puedas ya seguir y tomar decisiones, etc. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo, Ricardo? Sí, yo como lo veo, o sea, al final, todo es la parte de comunicación. Creo que es un problema que pasa seguido y me pasaba, a mí me pasó muchísimo al empezar. Cairo, yo tenía 19 años y quería estar metido en todo y quería estar haciendo todo con todos y todo y no había sistemas para cuándo se debían de hacer lo que se debía de hacer, quién lo debía hacer, cómo. Entonces todo era, y estaba platicando con las personas normales, oye, ¿puedes ir a limpiar? Todo, o sea, llevaba a que las, como, bien enfatizas, o sea, las palabras que estaba usando salían porque estaba en una conversación casual. Y creo que eso pasa mucho con las personas que tienen una empresa en las que están un número de 1 a 10, 15 personas trabajando ahí. La dinámica para hablar. Si no han empezado a poner estándares de cuándo debe suceder lo que debe suceder y qué pasa cuando no sucede, todo sigue sonando a plática y sugerencias, ¿no? A mí lo que me ayudó mucho fue poner estándares. O sea, oiga, ahora vamos a hacer esto así y no era, no era el, oye, vamos, y si limpiamos, no sé qué, bla, bla, y vamos a hacerlo de este modo, no sé qué, sino. ¿Qué les parece? Tengo una idea. No, sino era, oye, ¿sabes qué? A la hora de cerrar, se sigue esta parte, esta parte, esta parte, y ya las pláticas son diferentes, o sea, la retroalimentación es diferente. No es, oye, ¿por qué no te pareció la idea de limpiar? Si no es, oye, al cerrar, no bajaste el break y se prendió el aire acondicionado en la mañana y bla, bla. O sea, es una conversación absolutamente diferente de para mejorar lo que se está haciendo a lo que se hace normalmente en microempresarios, que es más como una plática y sugerencia, que es, ¿sí? Hay que dar otro espacio. Y como siempre, y afortunadamente, depende de ti, porque es que es imposible querer cambiar a cada una de las personas, pero afortunadamente lo único que hay que hacer es revisarse y ver cómo estoy pidiendo, cuándo estoy pidiendo las cosas. Yo no pude trabajar muy bien con mi hermano Joaquín, pero se me acuerda muchísimo una cosa que sí me dejó buena. Yo era la clásica que andaba dando instrucciones en el momento de trabajo o cuando estábamos vendiendo y veía algo que estaba mal y le llamaba la atención al chico, le decía, van acá. Y Joaquín un día me puso a un lado y me dijo, nunca le des instrucciones a tus soldados en medio de la batalla. Y eso jamás lo he olvidado. Entonces, a veces, cuando están haciendo un error de esos errores que nadie se va a morir, me muerdo los labios y me quedo callada y entonces ya después, o en una junta, ya hablo de esto. Cuando pasó esto, me doy cuenta que sucede esto o podemos tener esta y esta otra consecuencia. Entonces, por lo pronto, lo que vamos a hacer es... Porque realmente, cuando estás en batalla, pues estás ocupada de lo que estás, disparar la pistola, ocultarte, esconderte, ahí viene el enemigo. Te están dando instrucciones y no las estás siguiendo. Y esa es otra de las cosas. No es solamente cómo dar las órdenes, sino también cuándo las das. Esto que acabas de decir es lo clásico. Y nuestros trabajadores lo hacen. Cuando tienen algún pendiente contigo, que no van a tu privado o no te marcan para hablar o no hacen una cita contigo, sino que de repente llegas y te dicen, qué bueno que viniste porque te quería yo pedir... Y que nos choca a los jefes. Bueno, los jefes igual hacemos el equivalente porque como que estamos viendo a los trabajadores y a propósito de que hablas de eso, fíjate que también necesito que hagas esta otra cosa. Y eso está mal. Eso está mal porque no lo estamos diciendo en un marco de tranquilidad donde el cerebro de los que nos están siguiendo está enfocado en los objetivos que se tienen que alcanzar o las labores que se tienen que hacer para llegar a cumplir con el trabajo. Entonces, Ricardo, para recapitular. Primero, recuerda que no estás preguntando o dando sugerencias. Estás pidiendo que algo se haga, así que revisa muy bien tus palabras. Segundo, revisa muy bien tu lenguaje corporal. Asegúrate que estés hablando de frente con la persona. Tercero, busca los momentos en que vas a dar las instrucciones. No estés pidiendo cosas a cada rato como se te vayan ocurriendo, sino un día anterior haz un plan o cada semana de qué es lo que vas a pedir y en juntas que recomiendo que sean matinales o al cierre estar apuntando las cosas que se necesitan hacer. Cuando alguien tenga una duda de por qué, por favor, explica claramente y porque eso ayuda muchísimo. No solamente explicar el qué, sino también el por qué. Pero no hagas lo que yo y hables muchísimo como en este programa que ya me tardé. Pero, por favor, revisa esas tres cosas y vas a notar cómo poco a poco la gente te va a seguir mucho más, te va a obedecer mucho mejor. Dale. Revión. Hasta la próxima, Ricardo. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com Más información